Esto es porque el canciller taiwanés anunció que se están preparando para una invasión china. Esto sería realmente un conflicto bélico de dimensiones impresionantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo al martes que China estaba utilizando los ejercicios militares que lanzó en protesta contra la visita de Nancy Pelosi como una excusa para prepararse para una invasión de esta isla autónoma. El ministro Joseph Wu dijo en una conferencia de prensa en Taipei que Taiwán, que es reclamado por China como propio, no se dejaría intimidar incluso si los simulacros continuaban y China a menudo violaba la línea media no oficial del estrecho de Taiwán. China ha utilizado los ejercicios de su manual militar para prepararse para la invasión de Taiwán, dijo Wu, y agregó que también se estaban realizando ataques cibernéticos y campañas de desinformación. Wu habló mientras el Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China anunció el martes que va a continuar realizando simulacros y ejercicios militares en los mares y el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán.